En tanto, la vicepresidencia de la República informó que 1,5 millones de familias ya recibieron la primera partida del subsidio temporal Quédate en Casa, con lo que se garantiza la seguridad alimentaria de la parte más vulnerable de la población que cumpla con las medidas de aislamiento social ante la pandemia de coronavirus. Destaca que las 600.646 familias que no tienen la tarjeta progresando con solidaridad y que fueron incluidas al subsidio temporal podrán retirar el dinero con su cédula, pero primero deben verificar y validar sus datos en el portal quédateencasa.gov.do o haber recibido la llamada de verificación. Reseña que las familias sin tarjeta fueron incluidas en el subsidio transitorio Quédate en Casa al estar clasificados como pobres 1, 2 y 3 en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios a raíz del último estudio socioeconómico de hogares hecho durante los años 2018 y 2019.